Y llegó el sabor, este es el chupo Bailen el sabroso Borracho ya amaneció, borracho ya amanecido Por las calles voy perdido, hecho hilachas y arruinado Hecho hilachas y arruinado, suavemente voy cantando Porque ayer un palo de escoba, me hizo pegar mi mujer Me hizo pegar mi mujer A casa yo no voy, al baile me voy A casa yo no voy, al baile mejor A casa yo no voy, al baile me voy A casa yo no voy, al baile mejor Y de la dinastía Toski, este es el grupo Suave, suave, suave Borracho ya amanecido Ya amaneció, borracho ya amanecido Por las calles voy perdido Hecho hilachas y arruinado, hecho hilachas y arruinado Suavemente voy cantando Porque ayer con un palo de escoba Me hizo pegar mi mujer Me hizo pegar mi mujer A casa yo no voy, al baile me voy A casa yo no voy, al baile mejor A casa yo no voy, al baile me voy A casa yo no voy, al baile mejor Pura, rica, rica, rica Amunice y se va Música 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 Música